bienvenidos a vuestro canal amigos soundowners adictos de los unboxing hoy tenemos el unboxing de la 50 edición de este disco histórico de Neil Young llamado Harvest de 1972 y aquí tenemos la etiqueta lo que viene el álbum original remasterizado pues singlas de siete pulgadas un concierto de la bbc en lp y dvd también tenemos puesto por ahí el tiempo total un libro de 48 páginas y fotografía póster ahora lo vamos a ir viendo todo y bueno si quieres visitar el neiljohnrarychips.com para el audio de alta resolución y más cositas aquí tenemos el package como veréis muy muy icónico muy muy atractivo aquí la parte de atrás donde se nos se nos avisa de lo que contiene los lps lp1 lp2 los singles dvd y otro dvd cuando vamos a abrir el package vamos a liberar a la bestia bueno también deciros que si no os convence este unboxing hay uno hecho por el propio neiljohnrarychips en su página pero yo lo hago en español y a lo mejor no soy tan tal pero bueno bueno retiramos el package y aquí tenemos la cajita la retiramos aquí tenemos algún original remasterizado es como un fascín del original están sonando las campanas que las podréis oír aquí están el neiljohnrarychips con toda la banda abrimos el cover pues un álbum icónico bueno pues producido por jack nietzsche y el neiljohnrarychips con los stray cutters este vídeo este lp lo grabó con los stray cutters pues en esta hoja tenemos pues en esta hoja tenemos como veréis super chulo a ver si hay algo más parece que no en este otro lado tenemos el lp en vinilo de bol de gramaje aquí en el siguiente lp tenemos el concierto es tan difícil de sacar no es el concierto de la bbc del 23 de febrero del 71 donde ya pues introdujo estas canciones al público como veréis tiene dos caras y canciones icónicas como all men y don't let me bring you down en acústico vamos a sacar también el vinilo para que veáis que no hay ni trampa ni cartón bueno cartón si hay hay bastante cartonaje aquí tenemos una nota del propio Neil que dice que le visites en su página web tenemos pues un sencillo de 7 pulgadas donde se ven las outtakes las tomas extras de bueno pocas tres tomas extras tenemos una litografía de Neil Young en su rancho de Broken Arrow el 1 de julio del 71 numerado voy a tener la suerte de este número puedo jugar a lotería también en él un póster un póster que pondré en el salón de casa para que mi cookie pues lo pueda disfrutar también y por último pues el libro de 54 páginas o 58 a todo color sobre la grabación del disco pues con fotos harvest 50 thanks for staying with me so long more coming si, si, nosotros lo compraremos pues aquí podéis ver las fotos de Neil de joven con sus textos en fin, cositas que a los fans pues les molan bastante tenerlo y preservarlo y como siempre pues una alegría tener este disco en nuestras manos y poder escucharlo con sus letras otra vez estas cositas que les gustan a los fans y nada, aquí en la última página tenemos los DVDs por un lado está el Harvest, una película de 71 que bueno, creo que también la han estrenado en su canal de YouTube y por otro este que es el que quiero ver inmediatamente que está remasterizado concierto de la BBC y 231 pues icónico pero ya en calidad DVD en fin, esto es todo Sound Owners, lo dejo fuera porque luego lo veré y un saludo Sound Owners en fin, una gran reedición que disfrutaremos hasta otra Sound Owners ¡Gracias! ¡Gracias!